¡Suscríbete! Ahí viene Lacos para frenar una vez más, con diferencias considerables, estiramos Messi, pero Lacos ya está bien pisado y va para la recta, lo tiene para la victoria. La recta principal va a ganar el de Altamira, Damián, Lacos, ganó, 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 ganó Damián, ganó el de Altamira, ganó el de Manosel, ganó Damián Lacos, ahí está, se lleva esta final complementaria válida, por la séptima fecha el de Altamira, Damián Lacos la primera complementaria, la había ganado su hermano Patricio, no quiso ser menos, no quiso ser menos Damián Lacos y se quedó con esta segunda final complementaria de la limitada Belgranencia, que había alargado sexto, se queda con la victoria el rey del zarame, Mercedino, Damián Lacos se alza con la victoria en la séptima final complementaria de la limitada Belgranencia.